De nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la conclusión del análisis del tema de Bacalar para su sesión de la próxima semana. Desde la semana pasada, cuando se agendó el tema junto con otros 41 puntos, se esperaba que la máxima instancia legal en el país abordara el recurso de inconstitucionalidad que el PRD interpuso en contra de la 12a legislatura por nombrar un consejo ciudadano para gobernar al naciente municipio de Bacalar, en lugar de que fuera temporal en lo que preparaban el proceso electoral en que elegirían a sus autoridades. Esta mañana, la Corte inició la revisión del tema y, aunque se esperaba la conclusión durante la próxima sesión, los ministros opinaron que no ven como una arbitrariedad el nombramiento que hizo la pasada legislatura. Durante la mañana, en diversas oficinas públicas, los televisores estaban encendidos en el canal judicial, observando la transmisión de la sesión. Con imágenes de Javier Valladares, para Notivision, Patricia Vázquez.